¿Qué pedir en McDonald's para no salirte de la dieta? Claramente McDonald's no es la mejor opción, pero si no tienes otra alternativa en ese día, te recomiendo pedir esto, una doble cuarto de libra sin queso, idealmente acompañada con gajos de manzanas en vez de papas. Aquí en Colombia ya las descontinuaron, pero en muchos lugares todavía están. Y obviamente la acompaño con una Coca-Cola cero sin azúcar. Así tendrás una comida con menos de 600 calorías y más de 40 gramos de proteína, que es bastante eficiente para comer afuera.